Hola, soy José María Bustillo, presidente de la bodega del Gabo Zuleta de Sanlúcar de Barrameda. Después de las semanas, los días que hemos pasado con todas las restricciones que han sido necesarias para intentar evitar la propagación del coronavirus, empezamos a ver ya en el horizonte, más o menos próximo, una cierta alegría en todos los entornos, sobre todo del comercio de nuestros productos, tanto en alimentación como en el sector de hostelería. La actitud de nuestros clientes, la actitud de nuestros proveedores y, sobre todo, la actitud de nuestro personal ha sido tremendamente positiva para responder a todas las exigencias, tanto de unos como de otros, y poder seguir atendiendo al mercado en las necesidades que nos han presentado. Con ello, quiero transmitir la mejor impresión que puedo ahora mismo aportar, de acuerdo con las cifras y los movimientos que hemos tenido en las operaciones de nuestra casa, y, insisto, si no llega a ser por la respuesta tan positiva y el trabajo y el esfuerzo que están haciendo los componentes de nuestra plantilla, hubiera sido imposible en unas circunstancias tan tremendamente complejas. Espero, por eso, que podamos seguir adelante y volver a situaciones de más alegría, más satisfacción y más posibilidades de brindar con los vinos de nuestro marco y, en particular, con nuestras manzanillas de Sanlúcar de Barrameda. Quiero, ante todo, manifestar nuestro pésame por todas las víctimas que ha producido el coronavirus, felicitar a todos los que se han recuperado de la enfermedad y recomendar el máximo de prudencia de aquí en adelante para poder defendernos absolutamente de la presencia de este virus tan absolutamente agresivo.